Otro tema, Yuyito González versus Susana Jiménez. ¿Una guerra oculta? ¿El trofeo es mi ley? Opa. ¿Así es? ¿Cómo? Ah. Sí. Está bien, hay un informe. Por supuesto, la producción de la tarde armó el informe. Pero bueno, no se relacionan a Yuyito con Susana. Vamos a ver de qué se trata. Vemos el informe y luego, por supuesto, sostenemos con la información. Dale. Yuyito contra Susana. Parece un título de tapa de la recordada revista TV Guía. Pero no, señores. No es una guerra vintage. El problema está pasando right now. La cosa se puso áspera. Se los resumo. El presidente Milley iba a ir al living del nuevo ciclo de la SU. Pero en una conferencia de prensa, un periodista trasnochado decidió preguntarle a la diva por la relación que tiene con Yuyito. ¿Qué te parece esa pareja? No opino. No los vi juntos. Yo no necesito que opine Susana ni nadie de la relación y que me vean nada. Es decir, nosotros, ¿sabés que tenemos una característica muy linda? Que siempre conversamos todo, absolutamente. Nosotros no necesitamos sobreactuar. Ahora la visita de Milley al living de Susana se pospuso. Y claro, no es para menos. Yuyito está re caliente. Y se le nota. Es que pasaron muchos años. Y también algunas cosas. Una de ellas tiene a Carlos Monzón como protagonista estelar. Tenía un pretendiente al cual no le daba ningún calce porque estaba en pareja. En ese momento, con Cópola, seguíamos relacionados. Yo leí una nota muy linda, ¿no? Tuya, de Amalia. ¿Cómo te digo? Amalia, no, no, Amalia. Porque Yuyito ya no va. O Yuyo, no, hay como el yo. Carlos Monzón me llama y me dice, ah, vos no querés salir conmigo y tu marido, viste, cuando te quieren bien dar, herirte bien, ¿no? Y tu marido se está yendo ahora a Europa con otra. Pasaron muchos años. Treinta y pico largos, casi cuarenta, ¿no? Treinta y pico, no, treinta y pico, dos mil quince. Sí, sí. En esos días posteriores, acepto salir con... Con Carlos. Con Carlos. De hecho, vamos a un restaurante, un bar, no sé a dónde también, y ahí es donde surge la foto. Pero lo de Monzón es solo un condimento más de la rivalidad entre Susana y Yuyito. Pero también, en esta hermosa historia, también tuvieron lugar Diego Maradona y Alejandra Pradón. ¿Y estás nervioso? Un poquito. ¿Cómo lo conociste? Hace muchísimo, tía. Ah, hace mucho que te conocí. Hace ocho años que nos conocí. Ah, muchísimo. Y nunca hubo títulos, nunca hubo títulos en los ocho años. Nada. No hubo ni se casan, ni nos casamos, ni van a tener un hijo, ni son parejas. ¿Te das cuenta? No, ya tienen las tarjetas hechas de casamiento de la prensa, no sé. Creo que es la primera vez que están juntos. ¿La primera vez? ¿No? ¿La primera vez? ¡Ay, qué nervios! Bien, te escucho, Luis Dremmer. Es una guerra declarada, pero con buenos modales. Como dice Susana, con el humor, con el humor me la vienen metiendo hace 20 años. Bueno, Yuyito González le va a poner una sonrisa a esta historia, pero recuerda claramente aquel living con Coppola, perdón, sí, con Coppola y Pradón, cuando para hacer una tapadera de la relación que tenía Pradón con Diego Armando Maradona, se ofrece el propio Coppola y ella lo estaba viendo por televisión. Perdóname que te interrumpa, ¿no? Los otros días escuché una nota en el programa de Polino, de Pradón con Polino, en donde ella aclaraba que eso nunca sucedió, que ella nunca tuvo absolutamente nada con Diego Armando Maradona. Jamás. Que sí fue novia, perdóname que te corregaste por la escuchar. Fueron novios con Coppola, fue una relación de muchos años. Esa es la versión Pradón, bien la corrección, entonces Coppola le mintió a Yuyito. Sí, totalmente. O Pradón sigue tapando, digo, a ver, esa es la versión Pradón. Yo creo que en esa época, vos sabés que en los 90, todos los 90, trabajé en indiscreciones, ¿no? Y te imaginás que la Pradón era contratada por nosotros, con lo cual la tenía al lado. Sabía cuando venía el helicóptero, cuando se iba el helicóptero. ¡Epa, helicóptero! ¿Helicóptero para dónde? ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Algún presidente? Pero con Maradona, a ver si. ¿Algún presidente le envía un helicóptero? Sí, algún presidente. Ah, ¿cuánto? Para tomar el té con ella. Para tomar el té. Tomar el té. 90. ¿Maradona? Los 90. Menem lo hizo. Bueno, después viene Monzón. No, no, no. Yo creo que el dato de Maradona realmente es equívoco. Bien. En este es equívoco. Seguimos hablando de hombres que aparentemente no por cuestiones sexuales, digámoslo, dividieron a estas dos mujeres, estas dos rubias. Monzón, tanto la relación de Susana como esa relación por despecho que agarra Amalia Yuyito González, porque Monzón, verdaderamente muy cobarde, además de femicida, la llama para decirle que Coppola le estaba haciendo infiel y que se iba de viaje con otra mujer y sale en una sola noche. Y ahora un Miley, que iba a tener una nota con Susana a principio de año. Susana, con una buena recomendación de sus productores, la levanta porque había convulsión, represión por la ley bases en aquel momento, primeras marchas, y pasa la nota para más adelante. Iba a ser el primer invitado y no lo es. No. ¿Y qué pasa? Este domingo debutaba Susana y Miley adelanta la presentación del presupuesto, que no lo puede postergar más, que iba a ser el lunes a las 10 de la mañana, para el domingo a las 21 horas. ¿Alguien pedido de Yuyito? No, me muero, no, no. No, 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 no puede ser. ¿Qué, qué, qué? Pero pará, presenta a las 21, de 21 a 21 a 45 cadena nacional, después todos los programas informativos de cable van a volar de rating, Susana dice algo, me van a aspirar a mí. Y pasa para el otro domingo. Muchísimo. O sea, acordate, Karina, el lunes en los Martín Fierro, Telefe anunció que Susana empezaba este domingo. Sí, empezó. Y ya, no, no empieza este domingo porque Miley puso el horario de la presentación, el anuncio. Ahora ya tiraron la promo el domingo que viene, el domingo 22. Yo creo que es un momento donde Susana está muy bien asesorada y no le va a temblar el pulso para hacer todos los cambios necesarios para llevarse muy bien con Miley. Sí, pero le va a dar un caro pardíaco a Susana. No va a hacer que entienda quién es, caro pardíaco. ¿Quién asesora a Susana? Es su entorno más íntimo y yo creo que también ella se quemó muchísimo y hoy debe pensar un poco más las cosas. ¿Está asesorando bien en qué punto? Es una mujer de 80 años. En aquel momento estaba mal, en principio de año estaba mal por el clima social. Exacto. Hacer la nota ahí. Exacto. Siempre Federico Lebrino la asesora muy bien. Creo que este trasvasamiento generacional que quiere hacer algo le va a rendir. Creo que Susana no debería abandonar también su público. No. Porque, digo, el público teenagers no sé si va a perseguir a Susana. Sí, perdón, perdón. Recién, Pedro, le dijiste que se quemó muchas veces Susana. Sí, claro. ¿Y a qué te referís? Y salir a hablar mal de los gobiernos no le trajo buen rédito. Se mudó a Uruguay porque estaba más tranquila. Pero no sé si la palabra, pero por qué decís la palabra que Mar Susana auténtica salió a decir lo que esa piensa. Pero seguro. Después obviamente vinieron consecuencias de ciertas actividades y usted tenía fin. Sin ir más lejos, el lunes lo sentó a Marley en su mesa. La podrían haber criticado. De hecho, algunos la criticaron y sin embargo... Lo feo. Lo feo no fue. No dio, no dio, no dio excusa para nada. Se sienta a mi mesa y se terminó. Y muy bien que está fantástico. A mí me parece bárbaro que dé su opinión. Me parece que lo que sí hacía ruido en su momento cuando dio dos notas radiales y una en cable es el tema de no vuelvo al país. Y digo, cuando uno se va de un país, por la razón que sea, Susana tiene todo derecho a radicarse donde se le dé la gana. Por lo pronto saber que hay otra gente que la mira, que la va a seguir mirando. Se la va a seguir eligiendo. Pero que tal vez no piense igual que ella. La va a seguir eligiendo. Pero fíjate cómo la rodean. Cómo la rodean de un buen invitado, en este caso María Becerra, un Susano de Gran Hermano. No, y de 100 millones de pesos. Susana sola, como que seguramente en algún momento, con tres sobrecitos y un teléfono, sostenía un programa. Hoy no. Vamos a ver. Fíjense lo que dijo la noche del Martín Fierro. Perdón, Karina. No, vamos a regalar 200. O sea, esa misma. Después la corrigieron. Después la corrigieron los directivos del canal. ¿Y cuánto ofrecen? Son 100 millones. Pero vos no te hagan ningún problema que va a regalar 300 y se lo ocurre. Atención, chicos y chicas, de a la tarde fuimos a hacer nota con Yuyito González. ¡Ah, qué bueno! Fue nuestro querido Oliver Quiroz. Oliver trabajó con Yuyito, ¿no? Sí, claro. Bueno, fue el productor ejecutivo de Yuyito. ¡Sí, Oliver Hablaras! Poderoso el chiquitín. ¡Ay, Oliver! Debe tener mucho conocimiento. Bueno, vamos a verlo. Nota. Nota de Yuyito González, ¿a ver? Yuyito, ¿qué pasó con Susana? Que invitó a Javier al living. Ah, te la irás a perder vos, Oliver, ¿no? ¿Te hubiese gustado estar ahí? No, hoy dije que no. O sea, a ver, en serio. O entro de la mano con mi novio o lo veo de olivos, dije. Bueno, a veces me sale un poquito la ironía, chicos. No, a mí me parece que en el caso de que se concrete la entrevista con Javier va a ser lo que corresponde. ¿Te invitaron a participar a vos? No, no, no. Es que todavía no hubo ninguna invitación formal de nada, ni de nadie. ¿Qué pasó con Susana? ¿Hay una respidez? Porque, bueno, en su momento confesaste de haber estado con Munzón. Digo, ella fue pareja. Todo el pasado. Pero ustedes son el canal de volver, por el amor de Dios. ¿Por ahí no quiere invitarte al living porque dice...? No sé. Oliver, en la vida se me cruzó por la cabeza eso. Te tiraste un palito a Susana. Yo me quedé con eso, ¿por qué? ¿No te te quedaste en plan de usar? ¿Por qué? Para, no, porque dijiste ir a un programa de televisión con mi novio una nota para dársela cualquiera. Bueno, es que la tengo que dar en mi programa. Vos lo conocés al programa. ¿Va a volver? ¿Sabés que soy territorial? ¿Ya me conocés? ¿Todo bien? Pues no se metan en mi terreno porque ahí ya... ¿Va a volver tu novio al programa? Yo diría que... Yo diría que... Y podría, ¿no? La verdad que sí, podría ser. El pasado está ocupadísimo, imaginate. Aparte, tiene que ser un momento preparado especialmente. Es el presidente de la nación. Es mi novio, pero no me olvido que es el presidente de la nación. Claro. ¿Vos querías que vaya primero al living de Susana o a tu living? No, hablar del país, por supuesto, que vaya lo de Susana, que ya ya hay, la verdad que es un lugar, una plataforma importante para ir a hablar de su trabajo. Y realmente me parece buenísimo, en serio. En serio, en serio. Es más, me parece que no tengo nada que ver yo en esa conversación, sinceramente. No tengo nada que ver. Si se va a hablar del país, ¿para qué? De intimidades no voy a ir a hablar, así es que no. Si la entrevista con Susana, de Javier, se produce un coqueteo televisivo, ¿cómo lo tomarías vos? Ah, la garra de las mechas, dice. No, no va a suceder. No va a suceder. ¿Y si sucede? No, es que no va a suceder. ¿Televisivamente, por ahí viste que Susana puede tirar un chico? No, 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 porque, a ver, no, porque Susana no tiene esa personalidad y yo lo hice, manejé esa dinámica porque es la natural en mí. Entonces, eso no va a suceder porque Susana no tiene esta personalidad que tengo yo. Bueno, muy bien, irá o no al living de Susana. Yo creo que no lo van a invitar. Yo creo que no lo van a invitar. No lo van a invitar, no, no. Que no lo van a invitar a él. Ni a ella tampoco. Raro lo de ella, que dice, no, va a hablar las cosas importantes del país. Hola, en el programa de Susana no se habla de economía, se habla de la vida. Si va al programa de Susana es para contar intimidades de pareja, no para hablar de trabajo. No le pregunten ni de los perros ni de las papas fritas porque se pudre todo. Pero acá hay un foco importante y yo iba por lo mismo y me anoté eso. No, justamente, que me parece que Milei no quiere ir con Yuyito. A ver, a la producción de Susana y a Susana lo único que le interesa es tener a Milei con Yuyito para que hablen de la pareja. Milei, hablando del país, no le interesa a Susana ni al público de Susana. Quiero preguntarle, Oliver, ¿cómo la encontraste a Yuyito? ¿Cómo la viste? ¿Cómo estuvo con vos charlando? No, muy tranquila. La verdad que salía de su programa que terminó en el 13. Obviamente que sale con el auto que la busca siempre, que es un auto que le pone el canal. Ajá. No, habló, sí un poco coqueteó, comenzó a hablar sobre Milei, su relación, comenzó a hablar con los chicos también sobre el tema de Fátima, que evitó un poco a Fátima y dijo, yo, Fátima, no pienso hablar más. También le preguntamos. Oliver, vos trabajaste con ella antes de la era Milei, ¿no? Hay una Susito pre-Milei y una post-Milei. ¿Cambió Susito? Cambió, cambió. Ah. Está un poco más... No quiero decir que la relación con Milei haya sido como el enamoramiento. Yo cuando la veo, le digo, para mí es como que es otra persona, porque le cambió, está como más romántica, está más... La actitud, la actitud le cambió. ¿Más segura la notás? Sí, tenía... Igual ella siempre fue una mujer muy segura, de mucho carácter, en todo lo que era el programa. Se subió a un pedestal, era con P, ¿no? A un pedestal. Sí, un poquito, decís Oliver o no. Yo creo que sí, a mí me costaba hacerle notas ante eso a Yuyito, cuando estaba todo el romance. Ahora está más accesible poderla entrevistar. Igual, hablando tema Susana y Yuyito, ella siempre tenía más una afinidad con Mirta que con Susana. La odio a Susana. Ah, bueno. Ya desde que arrancamos en el programa decía, quiero ir a la mesa de Mirta. Siempre decía Mirta, Mirta, como que era su referente. Y cuando teníamos también para hablar de Susana, evitaba esos temas. ¿Pero por qué? ¿Por el tema de Monzón en su momento? ¿Por qué será? Bueno, en su momento cuando había arrancado el programa, ella fue a lo de Revista Caras con Mau Yeri. Sí. Y no quiso hablar sobre ese tema, porque decía, ya no me quiero meter ahí, no quiero hablar sobre ese tema. Pero nosotros como productores le decíamos, ese es un tema que vos lo hablaste en otro programa y teníamos que refotar nuestro programa, que era empezar el día en su momento, cuál éramos parte. Pero siempre decidía como que no. Se más usar de evitaba. Lo que pasa es que hoy me parece, no sé si coincidís, Oliver, pero me parece que hay una mujer extremadamente inteligente, más asesorada y con un espejo casi perfecto. Es decir, ella vio lo que padeció Fátima Flores. Y entonces dijo, este camino no lo quiero hacer. No sé, pero por eso es raro. Es absolutamente inteligente. Yo le deseo larga vida a esta pareja, pero empezó, empezó, no lo olvidemos, con una entrevista con cierto coqueteo, cuando Milay todavía estaba con Fátima. Totalmente. Y ni tortasas diría que tiene cosas no resueltas, Yuyito con Susana. Y permítanme, por favor, decirle con todo respeto a Amalia Yuyito González, que dijo, ustedes son el canal Volver. Ustedes son el canal Volver. Yo con todo respeto, Amalia, cada vez más vamos a consumir el canal Volver. ¿Sabés por qué? Porque pensando y analizando que el presupuesto en cultura y en desarrollar, si lo ve como un gasto nuestro presidente, el patrimonio cultural, realmente el canal Volver es lo único que vamos a poder ver. Es una pena que no lo vea como una inversión cultural para crear y fortalecer la marca país. Pero bueno, por algo yo soy conductora de televisión y los políticos toman ese tipo de decisiones. Arriba el canal Volver. Cada día más vamos a ver el canal Volver. Y en alguna película la vamos a encontrar, Yuyito. Y en muchas. Tenemos este... ¿Qué le cortes? La sacudí. Te dejo una inquietud. Argentina de Yabú. Argentina de Yabú. Perdón, perdón, perdón. Creo que tienes la memoria a saber. Es lo que siento. El otro día en la entrega de los premios Martín Fierro, hubo un discurso que fue cortito y al pie divino. El del actor este... Luciano Cáceres. Cáceres, que dijo ahí la verdad que sí. Si sienten a la cultura, perciben a la cultura como un gasto y no como una inversión, realmente es el fin. Hay presupuesto para armas y no para cultura. Y además, está bien, tampoco estoy a favor de que se invierdan millonadas que no vayan y consigan su destino cultural. Pero la verdad, cero peso, tampoco. Solo un recuerdo. Fátima, cuando estaba con Milley, en el paro de actores en Mar del Plata, que muchas compañías levantaban la función, Fátima no se solidarizó en dos notas y no adhirió a ese paro de sus colegas. Lo pagó. Bueno, chicos, tenemos que ir al corte. Ahora, lo que pasó en los 90, no se quedó en los 90. Enseguida seguimos hablando.